Y yo que me la llevé al río creyendo que era soltora, pero tenía marido La luz del entendimiento me hizo ser más precavido, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío Y aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en protranca fina, sin riendas y sin estribos Y no quiero decir por otro cosas que ella me dijo, porque teniendo marido me dijo que era soltera cuando la llevaba al río Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura que me amaba con locura Y yo le pregunté por qué lloraba, ella me contestó así Ya, mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti Ya, me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo Que te casaste a su mis, y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso, se hubiera puesto a llorar Yo cruzándome de brazos, dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro, ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros, las rejas de tus balcones Que te has casado, buena suerte Vive cien años contenta Y a la hora de tu muerte, Dios, ni te lo tome en cuenta Que si al cielo de los altares, mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre, que no te guardo roncor Mas cuando tu novio es rico, te vendo esta profecía Allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde que mi boca te besó Y despertarás llorando, y te llamarás cobarde, cobarde Como te lo digo yo Porque aquel que no fue Ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso, con eso tengo bastante Y no le pido ni al cielo que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés, y estés soñando conmigo Naila, di por qué me abandonas Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Se me parte el corazón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la